El Ángel Diego Mañana estarás sin mí Rodares es mi destino, tu venta va a vivir Soy este adiós sin regreso, mi senda no tiene fin Yo no tengo un sitio vivo, ¿y dónde voy a llegar? La noche es mi compañera, la que me consuela al verme llegar Yo no tengo un sitio vivo, ¿y dónde voy a llegar? La muerte es lo más seguro y ella me espera en cualquier lugar Siempre soy desconocido a los lugares que voy Escucharán mis canciones, entenderían mi dolor Qué tristes son los caminos sin el calor de un amor Ser peregrino sin mundo, esclavo de una ilusión Yo no tengo un sitio vivo, ¿y dónde voy a llegar? La noche es mi compañera, la que me consuela al verme llegar Yo no tengo un sitio vivo, ¿y dónde voy a llegar? La muerte es lo más seguro y ella me espera en cualquier lugar Yo no tengo un sitio vivo, ¿y dónde voy a llegar? La muerte es lo más seguro y ella me espera en cualquier lugar Yo no tengo un sitio vivo, ¿y dónde voy a llegar?